Ante la emergencia que se vive a nivel nacional por el coronavirus, en los diferentes municipios del país buscan las medidas más adecuadas para evitar la propagación del virus. La alcaldía de Tejutla se suma realizando sanitización en todo el casco urbano y en las entradas del municipio para garantizar el bienestar de los habitantes del lugar. El objetivo principal es sanitizar los lugares donde se concentra un alto número de personas. Nos disponemos a realizar una jornada de sanitización en todas las calles del área urbana y las aceras, puertas y lugares de mayor contacto en todo lo que es esta zona para de esta forma evitar la posibilidad de que el virus se propague en nuestro municipio. Para llevar a cabo esta medida de prevención se utilizaron diferentes medios para realizarlo de la mejor manera. Como municipalidad continuarán realizando sanitización cumpliendo con todas las medidas de prevención establecidas a nivel nacional. Posteriormente nos estaremos trasladando también a otras áreas del municipio en donde hay concurrencia de personas para poder evitar la propagación. Los habitantes del municipio de Tejutla acatan las recomendaciones brindadas por parte del gobierno quedándose en casa y ven de manera positiva las acciones que realiza la municipalidad ante esta pandemia del COVID-19. Con imágenes de Leonardo Cardoza informó para CN Noticias Yulisa López.